¿Sabías que el único personaje en la Biblia que se menciona que usó reloj fue el rey Acaz? Esto se menciona en 2 de Reyes capítulo 20 verso 11 ¿Sabías que cuando la Biblia dice en el libro de 2 Samuel capítulo 18 verso 9 que Absalón quedó suspendido entre la tierra y el cielo era porque literalmente estaba colgando? Me explico, Absalón tenía el cabello realmente largo, tenía guedejas que era un tipo de trenzas las que usualmente usaban en la realeza. Los árboles que crecían en ese terreno eran espinosos por lo cual frecuentemente muchos animales quedaban atrapados en ellos. Y por eso Absalón montado sobre su mulo corriendo a todo dar no verificó ese árbol y quedó enganchado a la orilla de un precipicio. Que curioso ¿no? La Biblia nos muestra a David como poeta, músico y cantor, pero también como profeta. Lea Salmos capítulo 1 verso 1. Este capítulo hace mención a Jesús. Cuando el mar rojo fue dividido para que el pueblo de Dios pasara, las paredes de lado a lado se congelaron de tal manera que se formó grandes murallas de hielo. Éxodo capítulo 15 verso 8 dice Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. La palabra cuajar significa endurecer, por lo tanto para que el agua se endurezca tiene que ser en forma de hielo. En el libro de jueces capítulo 8 verso 30 dice que Gedeón tuvo 70 hijos. ¿Habrá otro personaje bíblico que haya tenido más que él? Se dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, hay una porción que no es inspirada por él. Se trata de los 10 mandamientos, los cuales Dios escribió en las tablas por su mano y no las inspiró a nadie para que las escribiera. Éxodo capítulo 31 verso 18 dice Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. Dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El funeral de José es el más largo que menciona la Biblia, porque el mismo José pidió que cuando el pueblo saliera de la tierra de Egipto, lo llevaran a la tierra de sus padres. Génesis capítulo 50 verso 25. El pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años, por lo que podríamos decir que el funeral de José duró esos 40 años hasta su entierro. Gracias. 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 Gracias.